Me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias... Hoy tengo una, mañana otra... Esto es Bad Bunny, la canción del verano. ¿Qué vas a tener tú muchas novias? Tú tienes un lío ocasional como mucho, Bad Bunny. Y te querrán por dinero, como pasa. Me criticaron hace unos años cuando hice una parodia de aquella canción el himno feminista, que también era una chorrada por encima de todo. Era una chorrada por encima de todo, ¿eh? No me acuerdo qué bobada decía que el violador eres tuyo. Anda, que no me pusieron a parir por las redes sociales. Seguro que... Esto lo escribió alguna feminista con poca inteligencia, claro. Bueno, esto es reiterativo, ¿no? Bueno, pues hoy me arriesgo a que me vuelvan a poner a parir porque estoy criticando a Bad Bunny porque esta letra me parece machista. Y voy a leer la letra... Lo que entiendo yo que dice. Lo que entiendo yo que dice. Bueno... Que tengo mucha novia... Tengo mucha novia... Tengo una, mañana otra... A ver, tienes una novia. Si no tienes una novia y no eres fiel a una tía, no tienes muchas novias. Que tengas muchas fans, vale. Que tengas admiradoras, yo qué sé. Porque estás ahí teniendo éxito musical. Eh... Que te vas a llevar todas para un VIP. VIP. Que se... Te saluda... Te... 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 Que no hay boda, eh? Te... Que hay... Muchas novias. Hoy tengo una. Mañana otra. Pero no hay boda. Eh... No hay boda. Ya, lo aclara aquí en el primer párrafo. Y se acuerdan de algunas, eh? Tiene una memoria... Yo para los nombres soy un despistado. Pero, eh... 但 eh... Este... que me escribe todo, todo, todos los días y una mexicana que ni yo sabía, o sea que no sabes de lo que tienes bueno que tienes una admiradora mexicana, que ostias que vas, si no la conoces como va a ser novia tuya pero como degradar el término de novia, otra en San Antonio que me quiere todavía y las perros todo y te asomía, una mexicana que es uva bombón, uva bombón, uva bombón la de Barcelona, que viene un avión, otro pareao, este, el leotrista que se hernió yo he dejado que juegue con mi corazón, quisiera amudarme con todas por una mansión o sea que quiere tener un aren este señor, vale, y si esto no es machismo luego las mujeres estas se quejan de que los hombres son machistas y las he visto a todas cantando esta canción de verano y bailando, meñando las caderas o sea, vale, son muy machistas, el violador eres tú, hay que matar al hombre hay que hacer una ley, todos los hombres son malos pero no, si es famoso y cantante y tiene mucho dinero y aunque diga cosas machistas de todas para mí y en una arena aquí las meto y en una mansión y todas son mis novias pero ninguna me voy a casar con ella porque no quiero ser fiel a ninguna esto hay que aplaudirlo porque, no sé, luego cuando hablan de poca inteligencia femenina se quejan, o sea, cuando las critican de la poca inteligencia... vamos a seguir, no sé, con la letra Tutti me preguntó... o sea, cuatro veces he repetido me la voy a llevar a toa bombia y pibe e pibe oye muchacho, diablo azaroso, suelta mi bebé, bueno, por lo menos tiene hasta letra y todo, o sea, de lo malo, malo, pero hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, o sea, por lo menos sé sincero, o sea, que nada, que las vas a romper el corazón todas porque todas te quieren, pero tú no, en fin, muchas quieren mi baby gravy, y quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito, esto lo he dicho yo al principio, igual me he llamado machista a mí, pero como lo dice Bad Bunny, entonces ya está bien dicho. Esto, la diferencia para ser un machista y es la tarjeta de grito, tú tienes una tarjeta de grito, dices, burradas, ¿cómo estás? Pues las mujeres solo buscan el dinero de los hombres, si lo dice, si lo dice uno de Vox, le tira piedras, pero si lo dice Bad Bunny, como es un cantante de éxito, pues todo está bien dicho. Y llevarse mi crédito, ya me aburrí, hoy quiero fotito, totito, totito inédito, ¿qué será fotito? Bueno, uno nuevo, uno nuevo, hey, hazle caso a la amiga, te voy a romper el corazón, voy a romperte el corazón, no te enamores de mí, sorry, yo no soy así, ya no quiero ser así, no cosa que quiere, bueno, propósito de enmienda. Bueno, vale, Bad Bunny, me alegro que te enmiendes y que no seas así, pero todas han bailado y han movido el culo porque quieren ser todas nuevas tuyas y todas, y dices esta sarta de letras de, bueno, machirulo, chirulo. Hasta luego, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.